Hola a todos y bienvenidos una vez más a Dance Moms México Hola a todos y bienvenidos una vez más a Dance Moms México No olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal Porque si eres fanático de Dance Moms y las artistas estrellas que salieron del programa Este canal seguro es para ti Y bueno comencemos con las 15 cosas que seguramente no sabías sobre la relación de Jojo Usiba La novia de Jojo fue quien la animó a salir del clóset Eso dijo la misma Jojo Mi novia fue muy alentadora Jojo no sabe realmente que si es bisexual, pansexual, lesbiana o gay Ella dice que es gay porque cubre absolutamente todo Jojo se dice ser kisexual porque su novia se llama Kylie Así que es una broma que tienen entre ellas Esta es una relación a larga distancia Esto fue lo que Jojo dijo La novia más asombrosa, maravillosa, perfecta y hermosa en todo el mundo Jojo y Kylie comenzaron a salir el 8 de enero del 2021 El 8 de febrero tanto Jojo como Kylie salieron a la luz en Instagram Publicaron un post más dulce del aniversario de un mes en honor a la ocasión Esto fue lo que dijeron En serio es la persona más amorosa, solidaria, feliz, protectora Y simplemente la persona perfecta más hermosa del mundo Escribió Jojo en su publicación Y puedo llamarla Mia Eran mejores amigas antes de empezar a salir En las publicaciones de aniversario de Jojo y Kylie Revelaron que han sido amigas por un tiempo Después de ser mi mejor amiga durante más de un año El 8 de enero del 2021 Pude comenzar a llamar a este humano excepcional mi novia Escribió Jojo Fueron juntas a Disney En diciembre Kylie se unió a toda la familia Cigua Mientras se vestían con mamelucos y se dirigían juntas a Disney World Kylie usó un moño de Grinch Mientras que Jojo optó por lo que parece ser un reno Ella hace a Jojo tan feliz Jojo ha sido todo sonrisa desde que salió del armario Y parece que Kylie es una gran razón para eso Tanto en su publicación de aniversario en Instagram como en TikTok Jojo reveló que es la más feliz que ha estado desde que comenzó a salir con Kylie Jojo reveló que conoce a Kylie en un crucero Y agregó Le conté toda la historia de mi vida Sin embargo la reacción de Kylie la sorprendió Cigua Jojo dijo que podría haberlo buscado en Google Podría haber buscado la historia de la vida de Jojo Kylie le dijo Me acabas de contar sobre tu carrera Quiero saber sobre ti Y Jojo estaba como Nadie me había preguntado eso antes Cuando Jojo salió del armario No quiso poner una etiqueta a su sexualidad Pero ahora unos meses después se abrió a People La estrella habló sobre cómo ha sido su experiencia después de salir del club Y dice que siente un nuevo tipo de felicidad Que nunca ha experimentado en toda su vida Kylie ha sabido manejar la inmensa fama que tiene Jojo Siwa Ella misma dijo que Kylie solo se ha centrado en una cosa Y es su relación A ella nunca le importó lo que internet pensara sobre nosotras Lo cual es realmente bueno Es bueno tener a alguien así Eso fue lo que dijo la estrella A los fanáticos les encanta ver florecer el amor de Jojo y Kylie Parecen muy felices juntas Y los amigos familiares de la pareja están muy felices por ellas Los fanáticos también han estado inundando a Jojo con aún más de amor Desde que salió del clóset A pesar de la distancia Jojo dijo que ella y su novia están hablando por teléfono Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Al saber la noticia de su orientación sexual Todos sus amigos nos traeron apoyo hacia ella y su nueva relación ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Qué piensas sobre estas 14 cosas que seguramente tú no sabías De la nueva relación entre Jojo Siwa y Kylie? Deja tu opinión en los comentarios ¿Qué es lo que sabías y qué es lo que no? Nos vemos en un próximo video